Viendo ya todas las estadísticas que nos has presentado, ¿cómo crees que le vaya mañana a la verde? ¿Crees que gane? ¿Por cuánto? ¿Crees que sube ya nuestros primeros puntos? Sí, o sea, la esperanza está. La coyuntura actual es diferente. Yo considero que a nivel individual Perú tiene mejores jugadores, en mejores ligas en este momento. Nosotros tenemos la ventaja de la localía y eso es lo que invito a la gente, que mañana seamos realmente locales. Parece que no, pero si tenemos el aliento de la gente, como fue en este partido y en el último, que a pesar de que con 10 hombres se ganó, después de la expulsión de Henry, yo creo que se puede ganar por la historia y todo eso, eso pesa también al equipo. Pero bueno, y además ellos tienen una mochila también que es su peor arranque, igual que el nuestro, y tienen el aditamento que no metieron ningún gol hasta ahora. Y patearon muy poquito largo, creo que patearon un formato largo en toda la eliminatoria. Exactamente, entonces cero goles, que no sea con nosotros, y nosotros sacar la primera victoria en esta eliminatoria. Digos Porcos